Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y hoy miércoles al 7 de agosto vamos a iniciar el repaso del volumen número 2 de los componentes del IBEX 35 donde vamos a analizar los siguientes valores. Vamos a ver Caixaban, Celne, Logista, Ferrovial, Endesa, Nagas, Folidera, Indra, Colonial, IAG, Indites y Rifol. Esto es lo que vamos a analizar en este vídeo, el volumen número 2. El próximo miércoles analizaremos el volumen 3. Además, hoy, esta misma mañana, miércoles, perdón, hoy miércoles, decidían pues también, pero para en este caso para la comunidad espartana, los mecenas del canal, el volumen número 2, en el cual hemos analizado pues valores como Goldman Sachs, McDonald's, JP Morgan, Intel, Johnson & Johnson o IBM. Bien, pues hoy hemos tenido una muy buena jornada, muy buena jornada alcista. Hemos visto al IBEX subir 2%, muy buena, muy buena y mira que empezó siendo, empezó la jornada alcista, pero era de los índices más flojitos que había, pero oye, empezó a tomar a media mañana la carrería y ya ha sido impresionante. De hecho, solamente hemos visto ahí el FUSMV italiano que se ha comportado mejor que el IBEX 35, con lo cual, pues una jornada de rebote, por tanto, un rebote importante, se ha hecho esperar, ya que Estados Unidos ayer martes ya rebotaba, ayer veíamos a rebote en Wall Street. De hecho, ayer martes también ya veíamos a rebotar en primer lugar en la bolsa asiática, en Japón, donde subían más de un 10%, después de que el lunes se desplomara un 12-40%, la mayor caída desde 1987, en lo que se llamó el lunes negro, en el cual el Nikkei 225 en 1987 y un lunes cayó un 12-40%, exactamente lo mismo que la caída que tuvo este mismo lunes. El martes, la subida que se produjo de ese 10 y pico por ciento en la jornada de ayer, el Nikkei, ha sido la mayor subida que ha tenido el Nikkei en un solo día desde el año 2008. Así que, bueno, pues vemos al Nikkei que empieza a levantar el vuelo, ya que desde luego, pues desde la semana pasada fue el índice que empezó a poner muy nervioso a los mercados, tras las fuertes caídas que se empezaron a ver, sobre todo el viernes, día 2 de agosto, en el que se desplomaba un 6%, se desplomaba un 6% y aquello ya directamente ya aterrorizó a los diferentes índices bursátiles. Luego aquí, pues ya sabemos, los típicos asustas viejas, me empezaron a hablar de que Estados Unidos va a una recesión. El problema es que, claro, como son bastante miopes, no se dan cuenta que el mundo es mucho más extenso y que realmente todo el jaleo no sucede, no sucede porque haya un dato macro que ellos puedan considerar que es negativo. De hecho, entre las economías occidentales, el que tiene el mayor crecimiento que está teniendo este 2024, nos encontramos entre los líderes a Estados Unidos. Por tanto, estar hablando de que Estados Unidos esté camino a una recesión, ya sabéis los más veteranos de este canal, cuánto se habla aquí de recesión, cuánto nos hemos descojonado, literalmente descojonado, ante todos esos supuestos gurús que hay de los mercados financieros en YouTube que hablaban de recesión en Estados Unidos y de la recesión que no llegó en el 2022, ya en el 2023 ya tiran a la toalla porque estaban todas las semanas diciendo sí, esta semana, no, no, la otra, la otra, la otra, no, no, que era el mes que viene, el próximo. Bueno, pasa igual que los tipos de interés, ¿no? Los tipos de interés. Uy, 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 sí, 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 que va a ser en marzo el primer recorte de tipo de interés de Estado. Bueno, no fue en marzo, no pasa nada. Yo sabía, estaba tanteando al público, eh, amigos míos, suscriptores, queridísimos, mi millón de suscriptores, qué guapo soy, los estaba poniendo a ver a prueba. No era en marzo, era en abril. Llegaba abril y no había, bueno, los estaba poniendo a prueba, eh, habéis picado. No, que yo sé que ese en mayo, mayo tampoco, julio tampoco, julio tampoco, agosto, bueno, ahora suplicando con las caídas que se habían producido hasta el día 2 de agosto porque el día 1 y el día 2 fueron dos días que vimos caída y claro, ya muchos diciendo, recesión, 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 que baje el tipo de interés, que los baje, por favor. Bueno, de momento el mercado se está tranquilizando. Esto no significa que tenga, no pueda continuar cayendo. De hecho, de hecho, los que me siguen a mí habitualmente y sobre todo los mecenas que son los que están la última semana disfrutando del vídeo que he realizado el domingo sobre índices bursátiles, saben muy bien que, por ejemplo, el Nasda 100 llevaba ya cuatro semanas de corrección. Cuatro semanas de corrección. Algunos parecen que se han dado cuenta el día 1 y el día 2 de agosto. Están muy despistados. ¿Y todo el follo? Pues es verdad. El día 31 empezamos a ver cómo empieza a ponerse nervioso el mercado. Pero las noticias llegan desde Japón. Lo que pasa es que el día 31 tenemos subida de tipo de interés en Japón y ese día la FED decide mantener los tipos. Y Jerome Power, como ya había hecho en la anterior reunión, dice, bueno, quizás en septiembre recortemos tipo de interés. A lo cual, al día siguiente, ya uno de los presidentes de uno de los bancos de la Reserva Federal, en concreto de Chicago, dijo, no, yo al menos voy a votar en contra. En contra. Así que puede ser que a lo mejor ni en septiembre. Ya veremos. Dependiendo de que si empieza a haber un descalabro de los mercados, pues a lo mejor se tiene que ver obligado a la FED a recortar antes de tiempo. Pero de momento, nadie sabe lo que puede ocurrir. Y hablar por hablar, pues la verdad es que, bueno, a veces está bien hablar por hablar, bla, 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 no llegamos a ningún lado. Pero yo creo que cuando nos dirigimos a un público más amplio, no hablar entre dos o tres coleguillas, pues yo creo que hay que ser mucho más sensatos, ¿no? Bueno, si vemos, fijaros, este fue un artículo que era del 31 de julio. ¡31! 31. Aquí es cuando ya empieza la cosa a torcerse. El Banco de Japón sube los tipos y alguien toca máximos de marzo. Aquí es cuando empieza a ponerse la cosa complicada. ¿Por qué? Porque el día 1 de agosto ya empezará a tambalearse en Nikkei 225, compañero. El día 2 de agosto, la Cñiñe dice, Japón planea subir los tipos de interés. No es que planea, ya que subía los tipos de interés. Y los inversores se asustan. Claro, el viernes, el viernes cayó un 6%. El viernes ya, el jueves ya había caído el Nikkei, pero ya el viernes fue un 6% y un toque de atención que hizo estremecerse al resto de bolsas europeas y de Estados Unidos. Y algunos seguían hablando, ¡recesión a Estados Unidos, recesión! No, 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 no. La bola comienza en Japón. Luego a eso hay que añadirle que el día 31, ya desde el punto de vista geopolítico, aquí tenemos una noticia que es de la BBC, New Mundo, que dice, jamás anuncian que su líder Ismael Janilla fue asesinado entera. Esto está dando mucho que hablar prácticamente desde el 31 de julio. No han parado los medios de YouTube que tratan temas de geopolítica, pues hablar de cuál puede ser la respuesta y muchos ya incluso pensando que esto puede ser el inicio de una tercera guerra mundial. Es decir, mientras muchos se centraban que si sería la OTAN y Rusia las que finalmente activarían el botoncito rojo, pues podría ser que esto realmente ocurriese en Oriente Medio. Porque esto es un nuevo acto muy grave de Israel asesinando a un ciudadano, por mucho que sea de jamás, sea un terrorista y todo lo que tú quieras. Eso no lo vamos a discutir. Pero tío, que te vayas a asesinarlo a Irán, a tu peor enemigo, vayas tú allí a cometer asesinato. Bueno, pues esto ha dado mucho calar. Esto fue noticia, ahí lo tenemos, noticia del 31 de julio. Es decir, que teníamos mucho frente. De hecho, hoy Europa Press comentaba que Turquía ha presentado una solicitud ante el CIG para unirse a la demanda de Sudáfrica contra el RAE por genocidio. Y ojo, Turquía no es cualquier país. Turquía es un país miembro de la OTAN. Turquía posee el segundo mayor ejército de la OTAN. Estas son palabras mayores. Veremos a ver las consecuencias. Veremos a ver la que se puede liar. Veremos a ver. Esperemos que todo quede en palabras y que se puede solucionar por el bien de la humanidad. Bueno, ahora sí. Vamos a ver. Aquí tenemos cómo ha terminado la jornada. 3,67% arriba CaixaBank. El único que ha cerrado el negativo, Asia Pus, que cerraba con una caída de un 2,69%. Al frente a las subidas, CaixaBank y Banco Sabadez, que subió más de un 3%. Fijaros que en Twitter, lo que son las cosas, cómo pueden cambiar pocos minutos, teníamos el tercer puesto a Banco Santander y Banco Santander finalmente ha cerrado en el dodecimo puesto, con un 2,65%. Pero estamos viendo que, vamos, por encima del 2%, 19 valores de los 35. Qué buena jornada. Bueno, pues vamos a empezar por CaixaBank. Que se tengo, ¿eh? Y me he bebido el basado. Bueno, me voy a tener que aguantar. Voy a apagar el aire acondicionado que estoy. Tengo ya la garganta. Bueno, tenemos aquí CaixaBank, que hoy ha subido un 3,67%. Muy bien, muy bien. Veíamos cómo en la jornada de lunes, a pesar de que me estaba con un hueco de apertura bajista, por debajo del soporte 4,75% conseguía cerrar. Ayer volvía un poquito a asustar, pero hoy nuevamente con ese 3% arriba, muy bien, hasta los 4,94%. Con lo cual, vamos a ver, siempre que mantenga ese nivel de los 4,75%, debería de intentar evolucionar hacia la zona 5,10. Romper la zona 5,10% no abriría las puertas para atacar la zona 5,30% y por encima 5,60%. Esos serían los pasos que deberíamos ir dando. Pero todo lo que sea perder nuevamente los 4,75%, mucho riesgo con opciones de que podamos volver a perder los mínimos de esta semana alrededor de los 4,50% y esto empiece finalmente a desplomarse. Si vemos el gráfico semanal, veíamos cómo teníamos máximo, máximo 1, máximo 2 y máximo aquí lo tenemos. Hace 3 semanas marcaba su máximo histórico, ajustado y viendo, todos los gráficos son total retard. Muy bien, y como ya las enviamos, como la semana pasada se desplomaba, pero ya anteriormente ya había caído, ya la habíamos estado hablando, de hecho en el vídeo de Blue Cheat, donde mostraba lo que era una vela, una estrella fugaz, ¿no? Pasándonos en vela japonesa. Y finalmente, bueno, pues de momento estamos viendo, fijaros cómo la zona 4,75% aguanta y Kevin lo está haciendo. Ya esta semana estamos en positivo. Vamos a ver lo que puede ocurrir entre jueves y viernes. Vamos a ver, sería muy importante. A mí me gustaría al menos un cierre semanal por encima de 5 euros, lo cual daría cierta estabilidad a CaixaBank de cara a poder intentar nuevamente continuar subiendo por encima de esos 5 hacia esa zona de los 5,30. Así que la asignatura o el objetivo que yo le propongo evidentemente a CaixaBank es reconquistar los 5 euros. Eso tranquilizaría mucho al mercado. Después vamos a ir subiendo. Y 5,20 en cierre semanal sería ya un paso que prácticamente dejaría muy tocado el movimiento correctivo. Pero no olvidemos una cosa. Ese movimiento correctivo no habrá concluido mientras no superemos los 5,60. Es decir, que podemos subir los 5, 5,20, 5,40 y volver a caer y perder los 4,60 y estrellarnos y no parar los 3,60 euros por acción. Ahora estamos rebotando. Después de esas caídas que hemos tenido desde hace dos semanas atrás ahora estamos rebotando. El rebote lo que hace es corregir las caídas. Pero todavía hay trabajo por delante. De momento ya al menos empezamos a ver señal de compra basándonos en el estocástico. Vale, estupendo. Vemos un poco como ya empieza un poco sobre todo la línea rápida tanto en el caso del MACDIC como en el caso del True RSI ya aplanarse. Aplanarse. Vamos a ver ahora si el rebote puede continuar estos dos próximos días y entonces empezará ya de aplanarse a ascender. A ascender esa línea rápida tanto en el MACDIC como en el True RSI. La tendencia principal primaria de CaixaBank sigue siendo alcista más allá de que hayamos tenido esta fuerte corrección esta semana pasada y las fuertes caídas que se produjeron en el lunes pero hemos visto como de momento la semana la estamos salvando. Y para mí es muy importante que no se pierda esa zona de los 4.75 ya que puede ser muy mala noticia para CaixaBank. Ya por debajo esa zona 4.50 esto se nos puede desmoronar bastante. Pero de momento estamos ante un rebote. Vamos a ver insisto yo me conformaría como mínimo como mínimo con un cierre semanal por encima de 5 para empezar a tranquilizarnos para empezar a tranquilizarnos si no puede tener problemillas. En el caso de CELNES bueno pues CELNES lo primero que está moviendo pues es el movimiento en el cual está inmerso ese movimiento lateral como tenemos un rebote iniciado de los 31 que fue a los 34.5 corrección que hemos tenido en las jornadas de esta semana luna y martes como este miércoles ha subido un 2.31% lo cual lo sitúa los 34.05 y de paso pues ya lo está situando nuevamente a atacar vamos a ver lo que ocurre aquí otra vez porque estamos otra vez en una casilla complicada esa zona entre los 34.5 35 que es zona más complicada lo estamos viendo en el mes de febrero lo estamos viendo durante mayo junio es una zona muy complicada de hecho el viernes de la semana pasada como atacaba ya la zona 34.5 esa zona 34.5 es una zona muy complicada estamos atacando nuevamente zona muy complicada de resistencia vamos a ver si es capaz de en estos dos próximos días pues al menos aproximarse a la zona 35 a ver si nos deja un poquito más de mejor optimismo de cara a que lo que aquí ocurrió esa dilatación arcista vamos a ver si a la segunda podemos haber una mayor proyección intentando en este momento romper la zona de los 36 euros que sería la siguiente zona de resistencia que como pueden comprobar una zona de resistencia muy importante si me voy al gráfico semanal que es lo que vemos ahí tenemos la directriz bajista toque 1 toque 2 toque 3 y justamente que ocurrió la semana pasada tocó tocó ahí justamente la directriz y como hemos comenzado esta semana con descenso es decir es una directriz muy potente y que sería genial maravilloso poder conquistarlo por eso es muy importante vamos a ver si ese rebote que hemos tenido hoy y que empezó desde los mínimos de la jornada de ayer martes puede evolucionar romper esos 35 lo cual sería fantástico ya que romperíamos una directriz muy fiable y esto nos abriría pues obviamente como siguiente paso por encima de 35 es atacar obviamente esa zona de los 36 euros si me voy con logista aquí tenemos a logista que de momento lo tenemos ahí en la zona de los 26,76 tras subir un 83% muy bien volvemos a recuperar ahí nos volvemos a poner por encima de los 26,35 estupendo vamos a ver si conseguimos cerrar por encima de 27 euros debería ser el objetivo para mañana vamos a ver si es posible ya que aquí este hueco este gran hueco que tenemos bajista seguramente es un nido es un nido de stop profit stop loss de los bajistas romper esa zona 27 y anularlo en cierre diario sería fantástico para continuar esa evolución buscando 27,5 y por encima un poquito más arriba en los 28 tenemos su máximo histórico total retard ajustada a dividendos con lo cual sería muy importante ir manteniendo sobre todo esa zona 26,35 como mucho le podemos dar la zona 26 por debajo 26 euros esto es factible que podamos ver mayores caídas 25,5 y que finalmente vaya a terminar en la zona de los 24,5 vamos a ver lo que puede ocurrir porque la semana pasada tuvimos caída como estamos viendo cerró en negativo a pesar del cuerpo blanco que vemos ahí lo tenemos esta semana tenemos cuerpo blanco pero seguimos todavía de momento en negativo es muy importante recuperar esos 27 ya que por encima de esa zona 27 euros la semana ya estaría en verde en positivo así que de momento lo que podemos apreciar fijaros en gráfico semanal la de veces que ha sido tantear esa zona de los 26 euros ¿veis? los 26 euros llevamos ahí muy buena parte de este año primero actuando como resistencia y posteriormente como zona de soporte donde además ya tenemos una media móvil de largo plazo en los 25,90 aproximándose a ese nivel de los 26 euros y su función sería un soporte un soporte dinámico de momento sí que vemos que todos los indicadores están prácticamente en rojo a excepción del estocástico en gráfico diario que está apuntando ahí a un posible señal de compra está muy cerquita si tuviera mañana seguramente una jornada alcista si lo tiene si lo tiene en el caso de tuviéramos un cierre en positivo es factible que el estocástico mañana esté dando señal de comprar el estocástico siempre suele ser bastante rápido comparado con los otros indicadores que utilizo suele ser mucho más rápido a la hora de dar tantos señales de compra como de venta luego evidentemente garantías nunca hay nada eso tenemos que tenerlo en cuenta nos basamos en probabilidades el mundo inversor se basa en probabilidades lo demás es hablar por hablar así que momento muy importante vigila esa zona de 26 euros por encima de 26 le podemos seguir dando un poco de cancha a logista de cara a que continúe esa evolución vamos a ver esos 27 que va a ser por tantísimo conquistarlo ya que eso nos abre las puertas para atacar su máximo estoico ajustado en el caso de Nagas bueno pues en Nagas ahí lleva ya dos días consecutivos cerrando en positivo hoy lo hacía tras subir un 1,49% perdón hasta los 13,61 euros muy bien voy a estar hoy a reconquistar la media móvil de 200 muy bueno ya que los seguidores de la media móvil de 200 cuando el precio lo cruza al alza es señal de compra cuando lo cruza la baja es señal de todo el mundo a saltar del barco y tonto el último así que de momento dos jornadas arriba de cara a ahora mismo vemos como la jornada de ayer fue a buscar apoyo en esa zona de soporte de los 13,20 y desde ahí estamos viendo esa reacción alcista vamos a ver ya que en principio por encima de 13,20 debería la resistencia complicada abatir en la zona de los 13,84 13,85 o si quieren número acabado en 0 13,80 esa zona de los 13,80 hay que romperlo romperlo nos podría abrir las puertas para una mayor evolución buscando atacar la zona de los 14,20 vamos a ver porque tal como estamos viendo en gráfico semanal hay muchos problemas muchos problemas a partir de los 13,80 vemos ahí mucha duda es verdad que la semana pasada incluso llegaba a cerrar ahí ligeramente por encima de los 14 euros pero si vemos las anteriores a esa gran vela blanca vemos como no son capaces de conseguir ni los 14 los 13,80 ya están temblando y esta semana desgraciadamente pues vemos tres cuartos lo mismo aunque de momento estamos haciendo remontada ¿de dónde? desde los 13,20 de 13,20 fijaros esta velita que también marcó 13,20 y de ahí empezó a escalar hasta llegar niveles 14,13 volvemos a caer 13,20 y otra vez vamos para arriba lo cual vamos a ver si este movimiento ascendente puede permitirnos nuevamente regresar a los 14,20 en principio ahora mismo la resistencia a abatir son los 13,80 yo mientras esté por encima 13,20 estupendo por debajo de 13,20 pues esto lamentablemente es probable que vaya a buscar niveles 12,80 12,60 el caso de Endesa bueno pues Endesa también dos días en positivo hoy subía un 2,55% hasta los 18,10 pero si miran el movimiento que estamos teniendo pues prácticamente desde principio finales de junio el movimiento está comprendido entre la zona 17,53 como zona de soporte y como zona de resistencia 18,44 ahí estamos deshojando la margarita por tanto vamos a ver si es capaz de conquistar los 18,44 en cierre diario lo cual sería interesante de cara a una mayor evolución ya que si nos damos cuenta aquí el verdadero coco el verdadero coco por encima de 18,40 en la zona de resistencia de los 19,10 ese es el verdadero coco y que fue gran parte tuvimos un movimiento ahí lateral como estamos viendo donde hubo más intereses por romperlo hacia la baja como lo tenemos aquí un primer intento serio leve intento al alza aquí ya sí que fueron muy en serio como estamos viendo formación doble suelo y para arriba cambió ya todo el escenario y se fue pues cerca de los 18,70 pero estamos viendo cómo llevamos ahí inmersos todo el mes de junio prácticamente buena parte de junio julio y actualmente pues seguimos en esa misma línea así que vamos a ver si se mantiene sería muy interesante no perder sobre todo en cierre semanal los 17,50 que es un nivel que si observamos fijaros en gráfico semanal para que veáis mejor ¿veis? como aguanta esa zona 17,40 17,50 es muy importante ahí es donde no tienen nada que hacer los bajistas llegan 17,50 17,40 y ya no hacen nada eso es lo que debemos de observar mientras no se pierda ese encierre semanal se le puede dar un voto de confianza se le puede ir dando un voto de confianza en gráfico diario tenéis que tener muy pendiente esa primera pérdida de los 17,53 17,50 nos puede llevar a los 17,20 gráfico semanal que tenemos hoy esa pérdida podría ser lamentable ya que podría mover caídas en torno a los 16,40 de momento deshojando a margarita y mientras esté por encima de esos 17,50 vamos a ver si es capaz de atacar la zona de los 18,44 18,45 ferrovial bueno pues ferrovial tres cuartos de lo mismo hoy pues vemos ese movimiento ascendente el lunes nos dejó un martillito bonito martillo al martes lo intentaron muy flojito se quedó con cierre negativo pero hoy ya veíamos con subida y anulando ya por fin el hueco la verdad que este es un hueco muy pequeño la verdad se ha dicho el hueco bajista el lunes lo importante aquí para mí significativamente es que mira el martillo donde se forma muy cerquita de la zona de soporte de los 34 aguanta la media movida de 200 pues para alguien con un perfil activo pues habría sido bastante interesante abrir un larguito al día siguiente es decir en la jornada de ayer martes y bueno pues ahora mismo estaría en positivo sería nunca sabemos si puede ser bueno pero bueno utilizar justamente diferentes niveles diferentes barreras que tras la aparición soporte media movida de 200 que además tenemos una pauta de martillo pues son componentes que nos va indicando un poquito oye es momento para aquellos con un perfil agresivo que les gusta de riesgo de intentarlo porque siempre tiene que haber algún valiente que sea el primero que empieza a mover ficha empiezan unos poquitos a mover ficha si la cosa va bien se empieza a animar más gente más gente o puede que no se una más gente y cuando no se une más gente el rebote se desmorona así que de momento ahí tenemos en los 36.04 conquistando muy bien los 35.50 esperemos que los 35.50 aguante de cara a que podamos ver el siguiente paso debería ser destrozar pulverizar machacar hacer totalmente triza la zona de resistencia de los 37.20 eso nos abre las puertas ya para irnos a atacar sus máximos históricos las zonas de los 38.84 como vemos la estructura principal que muestra ferrovial es claramente ascendente vemos la línea horizontal que nos va indicando ese movimiento ahí lo tienen bien lo podemos ver bien ahí a ver más o menos vemos la escalera las líneas verdes ahí están los perdaños y los perdaños como son son ascendentes es lo que nos debe interesar una tendencia ahora estamos en una corrección es una corrección en lo que estamos ahora mismo y estamos viendo ahora el intento de rebote por parte de los alcistas claro todo esto mientras no conquistemos los 38.84 se nos puede desmoronar en cualquier momento ¿entendido? es decir que lo que estamos viendo ahora en el mercado y lo que estamos viendo en concreto es un rebote intento de rebote ese rebote a lo mejor mañana pues se viene literalmente abajo crucemos los dedos porque no tenga que ser así sino que otra vez nuevamente la racionalidad vuelva a imponerse porque cuando nos dejamos arrastrar por las emociones ya sean bien arrastrándonos por un optimismo deportante o bien o bien por un miedo totalmente irracional pues pasa lo que pasa el problema que los mercados actúan por emociones y la racionalidad pues bueno mientras que los grandes jugadores no deciden mover ficha el mercado pues como un casino como bien decía Andrés Costalaini así que de momento vemos que la tendencia principal sigue siendo claramente alcista y únicamente hemos tenido esa corrección que desde luego pues la semana pasada hizo bastante pupa y comenzábamos esta semana con esa fuerte caída el lunes aunque desde el lunes veíamos recuperación de mínimo intradía como hemos empezado a escalar a esas posiciones vamos a ver insisto es muy importante vigilar la zona 35-50 ya que podríamos nuevamente ir a buscar la zona de soporte 34 y por debajo justamente no hay que olvidar el movimiento lateral cual estaba 32-95 zona de soporte y por arriba 37-18 intento de irse al arza que termina frenándose ya vemos los problemas entre la zona 38-5 38-85 y finalmente como ya la semana pasada se venía abajo ferrovial Fluidra bueno pues Fluidra ha subido un euro 32% hasta los 21-56 euros bueno de momento pues este también está buscando el rebote bien porque que al menos ayer perdón en lunes veíamos como aguantaba el soporte de los 21-10 ayer martes volvía a aguantar el soporte de los 21-10 y hoy ya vemos esa respuesta mientras aguante 21-10 opciones de intentar avanzar el hueso duro está clarísimo la zona 22-20 rompemos los 22-20 y se nos podría animar la situación ya la cosa yo creo que estaría bastante tranquila por encima 22-20 y nuevamente podríamos ver a Fluidra nuevamente escalar posiciones después de la semana tan fantástica que tuvo la semana pasada no hay que olvidar sobre todo los que me seguís mis vídeos de los Blue Chips del IBEX 35 que analizamos toda la semana que realmente ya habíamos estado viendo que las dos últimas semanas pues había tenido un buen comportamiento de hecho en las dos últimas semanas pues se había apreciado el precio de la acción alrededor de un 16% se dice muy pronto de hecho aquí tenemos la vela de hace dos semanas positivo y luego la semana pasada fuerte subida ya en esas dos semanas fue el valor más sarcista del IBEX 35 y en esta la semana pasada fue con la presentación de resultados y por desgracia pues bueno pues finalmente hemos visto como se ha dejado arrastrar por el mercado y de momento pues ha aguantado bien ese soporte 21,10 hay que vigilar 21,10 ya que muy probablemente donde vaya a buscar la zona 19 los 19 euros es una zona muy muy potente una zona muy potente de soporte y que vamos a ver si en caso de perder esa zona de los 21 esos 19 se mantienen perder los 19 podría ser nefasto eso si podría ser ahora mismo nefasto porque si ustedes se fijan realmente las líneas verdes inferiores es una escalera arcista verdad si miramos los máximos esta es una escalera arcista esto nos está mostrando cual es la tendencia de fondo de fluida es una tendencia arcista pero claro si los máximos de la semana pasada son 23 euros ahí se queda ese ticho y empezamos a ver que esta semana empieza a caer a caer perdemos los 21 euros nos vamos a los 19 perdemos los 19 ya no vamos a empezar ya no vamos a tener esa escalera arcista ya vamos a tener una escalera escalera descendente ya ya otro escenario ya otro escenario que de momento de momento vemos que nos ha plasmado así que de momento sigue dominando claramente esa tendencia arcista y tenemos que operar a favor de dicha tendencia que nos viene acompañando de los mínimos de 2022 la escalera arcista nos vamos con Grifols bueno pues Grifols hoy ha subido un 2,87% perdón es que me río un poco es que se me viene a la cabeza muchas historias sobre Grifols que he elegido perdona perdona pero es que es que yo me defino como un analista del mundo nunca me veréis a mí ponerme flores la flora si alguien me tiene poner flores soy vosotros no soy yo mismo evidentemente hay veces que a lo mejor en verdad yo mismo me sorprende digo que bueno soy como analista y otras veces me digo vaya vaya chorro de análisis que ha hecho Diego que vergüenza de análisis si me ocurre me ocurre porque yo ya yo insisto yo no me puedo calificar a mí mismo porque obviamente pues siempre intentaría barrer aunque ya sabes que yo soy una persona bastante imparcial y muchas veces a lo largo de estos casi 12 años pues siempre he dicho que había momentos que yo me sentía muy orgulloso en mi análisis y otros momentos que digo tierra trágame que tonterías pero lo gracioso es que fijaros hay siempre una divergencia entre vuestra opinión y la mía precisamente los análisis que yo he considerado los peores que he hecho han sido los más aplaudidos y sin embargo sin embargo me ocurre pues todo lo contrario cuando yo he hecho un análisis que me he dicho a mí mismo ole ole tus cojones Diego que súper analista eres pues ha pasado desapercibido sin pena ni gloria lamentablemente entonces pues ahí llevamos 12 años que no terminamos de exponernos ni vosotros conmigo en la misma posición ni yo con vosotros sino que tenemos posiciones o visiones muy distintas aunque siempre me voy a agradecer que por norma general pues siempre estáis ahí apoyando más allá de que siempre apoyáis algún troll o alguno que le gusta llevar la opinión contraria pero siempre me sentí muy bien respaldado por vosotros aunque tengo que reconocer que yo evidentemente que soy el que hace el análisis hay veces que me digo si es que no es que no es que no no lo termino de ver o me parece una auténtica gilipollas ese día no estoy inspirado ni nada y tengo que reconocerlo cuando las cosas no las estoy haciendo yo mal personalmente entonces bueno lo primero que estamos viendo con Gryfor pero claro me voy a la risa que realmente pues muchas opiniones que realmente pues bueno pues que yo creo que es que la gente está muy perdida muy perdida y sobre todo no es el inversor yo no voy a echar la culpa por el inversor sino aquellos que van de analistas técnicos un analista técnico se supone que es una persona seria o debería ser una persona seria que debe saber lo que habla aunque todo evidentemente vamos a comentar nuestros errores porque ese es el mundillo en el que vivimos mirad el movimiento en el que está inmerso ahí lo podemos ver es 7,80 para redondear y 10 euros por arriba ese es el movimiento en el que estamos inmersos pues prácticamente lo está moviendo desde el mes de abril ahí no ha habido cambio hemos tenido ahí como vemos tres semanitas de descenso se intentó romper la zona 10 euros que como ya hemos hablado en otras ocasiones es la zona complicada que tiene Grifols esa zona es un hueso duro romper los 10 sí que podría permitir un mayor avance pero en principio pues en los 10 lo vimos aquí fracaso aquí fracaso y ahí estamos intentando tirar como vemos de momento no ha necesitado retroceder esa zona entre los 7,80 8 euros que es la zona de soporte que tiene importante así que vamos a ver está intentando para mí sería muy interesante a ver si ha escapado y que cerramos los 8,94 6 verdad por encima 8,91 6 es decir 3 céntimos por encima un poquito más de alegría yo no termino de verle de verle este entusiasmo no termino y bueno la verdad es que hacen bien en no entusiasmarse con Grifols para no caer en ninguna trampa de realmente de algunos grandes manipuladores Grifols es un valor que que se han seguido se han seguido realmente toda la noticia de todo el culebrón que ha habido Grifols no es para fiarse ni lo más mínimo esto es para gente que ande bastante despistado con Grifols ya digo que a lo mejor luego resulta que un día digo pues sube un 12% pero a mí me sigue pareciendo realmente auténtica esto es una máquina de manipulación pura y dura a fin de cuentas cualquiera que haya está leyendo un poquito los problemas que ha tenido con los bancos españoles que se negaban incluso pues ayudarle al menos pues a conseguir dinero para poder sufragar las deudas que tiene que lo están acosando asfixiando hemos visto calificaciones de rating de una agencia calificadora muy importante es decir yo paso de calificar ya la deuda de Grifols porque aquí los libros contables están totalmente totalmente fuera de lugar incluso el auditor de Grifols decir mira mira esto no hay ni por donde coger la contabilidad de Grifols en fin bueno vamos a ver lo tenemos ahí ligeramente está muy parado sinceramente vamos a ver si se puede animar de momento la semanita la tienen en positivo porque bueno está intentando rebotar hoy subí ese 87% que es lo que le ha permitido de momento posicionarse en verde y vamos a ver si es capaz de continuar por encima de esos 8.50 de cara a evolucionar por encima de esa zona de los 10.50 yo tengo muy claro que todo lo que sea está por debajo de esa zona de los 91 8.90 si quieren ustedes pues es más probable que vaya a buscar en principio la zona de los 7.80 así que importantísimo a ver si puede escalar un poquito más de posición a ver si puede escalar en tonos niveles de los 9.05 por encima de esa cota lo cual podría dar quizás pues un poquito más de respiración superar los 9.50 sería ya creo yo que posiblemente ahí pueda tomar impulso ya para atacar nuevamente esa zona de los 10 euros y vamos a ver si ahí podría hacer algo porque de momento como están viendo la zona de 10 euros se la atraganta se la atraganta literalmente nos vamos con Indra Indra que bueno pues Indra esto bueno ya ha subido un 47% hasta los 17.05 pero que vamos que como pueden ver que es que de dónde viene el precio de aquí y dónde estamos aquí estábamos aquí ya estamos aquí primer impulso rebote y segundo impulso bajista y ahora mismo está haciendo suelo o parece de momento que está haciendo un cierto suelo en la zona de los 16.85 vamos a ver si esa zona de los 16.85 aguanta ya que de lo contrario pues vamos a ver una caída que para mí está clarísimo en un gráfico semanal son los 16 aquí es lo que hablamos anteriormente mirad tenemos una escalera en este caso aquí vemos un gráfico semanal una escalera alcista los escalones vamos subiendo 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 pero qué está ocurriendo ya con Indra desgraciadamente bueno pues desde junio que marco su máximo histórico a principios de junio lo que estamos viendo ya un descenso y ya estamos viendo que los máximos los máximos ya son decrecientes ya son decrecientes ya no tenemos una estructura alcista ya tenemos una estructura bajista ya tenemos una estructura y esto ya daña el medio plazo verdad que el largo plazo sigue manteniéndose alcista pero ya la tendencia de corto plazo que era bajista vale estupendo ya teníamos secuencia de máximo y mínimo decreciente ya ha ido a un espacio mucho más más al arza más superior llega a gráficos semanales y ya tenemos los máximos son decrecientes y los mínimos son decrecientes mínimo uno y el mínimo de esta semana mínimo dos vale por lo tanto estamos en una situación complicadilla complicadilla y en este momento estamos en tierra de nadie quizás lo importante sería recuperar los 18 euros pero yo no le vería esto tranquilidad mientras no reconquistáramos al menos los 19 los 19 los niveles que estamos ahora insisto o conquistamos los 18 por debajo de 18 lo más factible es que pueda buscar un mayor apoyo en la zona de 16 euros damos los dedos porque en caso de que lo necesite bajar un poquito más 16 intenta rebotar pero ahora mismo la estructura que tenemos es bajista entonces yo ahora mismo no puedo aconsejar este valor comprar así que el inversor que viene obviamente de largo plazo pues le diría de momento todavía puedes aprovechar porque los indicadores tendenciales nos está indicando ojo si ahora mismo estamos bajistas en el medio plazo pero en largo plazo sigue estando vigente la estructura pero ya vemos como los máximos ya son de agradecimiento y por tanto ya hay que pensar que aquí es mejor operar corto pero evidentemente la mayoría de los que se dirigen al mundo de la renta variable lo que busca es posicionarse largo y no pues utilizar CFD o opciones o utilizar futuros operaciones para posicionarse corto es mucho más arriesgado porque desgraciadamente un pequeño inversor no puede es prácticamente imposible que pueda conseguir que alguien le prestaciones para que se ponga corto pequeño inversor necesita utilizar derivados por desgracia y los derivados son muy peligrosos pueden ser si estamos en el sitio correcto puede ser muy positivo pero contrario nos pueden dar una auténtica zurra así que mucho cuidado porque de momento estamos ahí en una situación complicadilla y el corto plazo pues como he dicho está totalmente perdido y el medio plazo pues lo tenemos ahí ya con una estructura clarísima de máximos degrecientes por tanto mucho cuidado en el caso de Inditex bueno pues Inditex mirad aquí Inditex donde también está haciendo un poquito lo que está haciendo Indra tres velitas parece que está haciendo un suelo aunque en el caso de Inditex lo está haciendo realmente en un suelo que fue el suelo de este rango lateral que teníamos aquí entre los 42-40 46-20 que rompió a Larza parecía muy bien de cara a buscar los 50 euros ahí hizo techo vemos que hace techo en la zona 47-70 como intentan romper la zona del suelo finalmente lo consigue la semana pasada y finalmente pues vemos ya como este lunes tocamos el antiguo soporte una idea que pasa por mi cabeza evidentemente es que el rango lateral no era lo que yo en principio podría estar suponiendo un primer rango 46-20 42-40 sino que fuese de 42-40 hasta 47-60 en gráfico semanal se ve mucho mejor ese movimiento y vemos también algo muy importante como los 42 se respeta como los 42 se respeta es la zona que hay que vigilar por debajo de 42 sin lugar a dudas yo creo que yo apostaría por una caída hasta los 39 euros hasta los 39 en la zona de luego clave de soporte por debajo de 42 así que podría ser que ese rango lateral como he dicho tenemos un rango que vaya pues sea más amplio esa zona 42-40 47-70 podría ser el movimiento que tenemos más amplio de hecho vemos ahí ese intento de rebote hoy hasta subió un 93 hasta 43-47 vamos a ver si es capaz de rebotar e intentar buscar la que sería ahora mismo la resistencia dura complicada que es la zona de 45-13 su ruptura pues prácticamente lo estaría indicando nuevamente esa vuelta a zona de máximo esa zona 47-47 70 pero todo ahora va a depender de no perder los 42 sino grábelo en su mente que es factible que pueda buscar los 39 euros nos vamos con colonial bueno pues colonial colonial que bonito que bonito tres estrategias propusimos este año las tres alcanzadas un arcista por hombro cabeza hombro invertido doble techo estupendo ruptura de rango lateral estupendo muy bien bueno que está haciendo hoy fijaros subió un 2.85% ya ayer empezó a subir el luna nos dejó un doji muy bien subida la jornada de ayer estupendo lo que más me gusta es como aguanta la zona de los 5-10 como aguanta la zona de los 5-10 y de ahí estamos viendo ese bonito rebote que hoy conseguía conquistar la resistencia de los 5-39 ligera conquista solamente hay dos céntimos pero si esos 5-39 han caído deberíamos de ver una mayor progresión de colonial hacia la zona 5-70 5-70 vamos a ver porque en principio lo que podríamos pensar sería algo así a prisa y corriendo para perder mucho tiempo ese movimiento que tenemos ahora mismo rectangular bueno parece más bien cuadrado ¿verdad? ahora mismo bueno pues ese sería el movimiento vamos a ver si rompiendo por encima de esa zona de los 5-45 podría ser una señal de comprar de cara pues en principio intentar batir la zona 5-71 5-74 cuya ruptura pues prácticamente sería una invitación para decir oye regresa a la zona 6-20 estupendo me voy para los 6-20 si me lo permite pero de momento vamos a ver si es capaz de insisto romper esos 5-45 y nos vamos para atacar esa zona 5-71 5-75 que sería un primer paso interesante ahí sí que sería digamos muy importante la ruptura ya que de lo contrario podría ser el fin de rebote y posible comienzo de un nuevo impulso bajista como el que hemos tenido de esa zona si me permite más o menos para redondear 6-10 5-10 que empezamos a rebotar nos frenamos esa zona 5-75 y volvemos a caer hacia abajo y nos vamos a buscar en torno a 4-70 o 4-60 posible escenario es una hipótesis no tiene por qué suceder yo no por desgracia no puedo saber lo que va a ocurrir ni siquiera esta tarde como para saber lo que puede ocurrir en una acción eso es totalmente imposible bueno aunque hay algunos que sí que sí parece ser que tienen un poder ahí vamos para predecir el futuro bueno así que no aciertan nunca pero bueno en fin hoy te dice una cosa mañana otra bueno pues tenemos a IAG IAG que hoy subió un 0.08% hasta los 1.91 y 1.75 sigue estando muy flojito aunque vemos una lucha impresionante esa zona tan importante de los 1.90 están intentando no perderlo intentan aguantar la media móvil de 200 ahí lo tenemos están intentando vamos a ver mucho cuidado mucho cuidado porque esto nuevamente situarse por debajo de los 1.90 pinta muy mal pinta muy mal y podríamos ver caídas en torno inicialmente hacia la zona 1.80 que queda muy patente en el gráfico vemos como ya se van a pasar dejaba Doji justamente la zona de soporte de los 1.95 30 que actualmente ya es resistencia tenemos que tener en cuenta el movimiento que estaba haciendo dentro de un canal alcista como ese movimiento como ya habíamos hablado ya teníamos secuencia de máximo decreciente que era una mala primera mala noticia primera mala noticia y lo único que nos faltaba es romper de momento está cotizando por debajo del soporte del canal vamos a ver si lo confirma en el cierre semanal porque podría ser mala noticia así que por debajo justamente los 1.95 ya es que el precio es una invitación muy clara a visitar una zona tan importante como es la zona 1.80 por debajo de 1.80 se abre en melón a una mayor caída en torno a la zona 1.65 1.70 vamos a ver esperemos que pueda recuperar esa zona 1.95 si no puede tener puede tener de momento problemilla sería muy importante no perder la media móvil de 200 pero como estamos viendo las etiquetas de todos los indicadores en rojo el precio en gráfico semanal cotiza por debajo de su media móvil de largo plazo y aquí únicamente la de 200 la aguanta por la mínima por la mínima está aguantando la media móvil de 200 situación que obviamente si nos ponemos a mirar los indicadores y encima los que nos está indicando cuál es la tendencia dominante cuidado que nos está diciendo ojo que el corto plazo está todavía perdido aquí no se ha recuperado absolutamente nada y por desgracia no vemos ninguna respuesta alcista de hecho la semana pasada veíamos en la jornada de viernes muy buena ejecución desgraciadamente falló ante una zona muy importante de resistencia a los 203 euros una zona importantísima como pueden apreciar y de ahí cómo se desinfló y desgraciadamente se ha desinflado y no termina de infrarse vamos a esperar que aguante sería muy importante esa zona 1,90 no los pierda en cierre diario ya que podría ser una primera señal de alarma de que la situación se nos puede terminar desmoronando y puede desembocar en una caída inicialmente en principio hacia la zona 1,80 así que esto ha sido todo un abrazo muy fuerte y que pasen pues unos buenos días lo que nos resta de esta semanita que tengan un buen jueves y un buen viernes de cara que esperemos que no termine en otra tragedia de ventas así que bueno pues a tranquilizarse a irse al cine a tomar el sol a bañarse a relajarse no hay que estar no hay que estar pendiente de lo que haga la bolsa sobre todo si no no somos de un temperamento fuerte si nos dejamos mucho arrastrar por las sensaciones por las emociones mejor mejor desconectar por el bien por la salud mental de uno así que un abrazo y nos vemos en otro vídeo chao chao